Bienvenidos a Cocina con Miguel. Hoy vamos a hacer unos champiñones rellenos. Unos champiñones relleno de carne con una salsa de cebolla y esperamos ustedes que queda espectacular. Los ingredientes son, por supuesto, los champiñones, que le hemos ya quitado lo que es el tallo. Y tenemos para el relleno, serían estas cosas. El tallo, carne molida de cerdo y vaca, un poquito de bacon, pan rallado, ajo, cebolla, perejil, tenemos nuez moscada, pimienta negra, sal, aceite. Para el rebozado tenemos harina y huevo. Y para la salsita, cebolla y una hojita de laurel con vino blanco. Acuérdense que los ingredientes están o al final del vídeo o en la cajita de información. Vamos al lío. Empezamos picando lo que son los tallos de los champiñones. Bien, bien finitos. Picamos las hojas también finamente, lo más finitos que se pueda. Pues nos cuesta un poquito. Picamos también el bacon, más finito. Picamos. perejil el ajo por ultimo bueno esto se lo puede poner machacado en un mortero o asi lentamente muy bien, le ponemos a la carne, lo suplementamos, echamos pimiento, un poquito de nuez moscada y sal añadimos tambien el pan rallado amasamos con las manos limpias para que se integre todo lo ponemos todo junto y mezclamos ya tenemos el relleno preparado, ahora vamos a rellenar los champiñones cogemos un poquito, lo apretamos bien con el dedo y hacemos como una bolita arriba no muy grande tampoco, achatadito así lo vamos haciendo uno a uno de esta manera como ven ya lo tenemos todo rellenado ahora lo que vamos a hacer es rebozarlo con harina y huevo y pasarlo por un sartén con mucho cuidado hay que pasarlo por harina por huevo otra vez por harina y así con todo bueno mientras se fríe vamos a seguir con la salsa vamos a picar la cebolla como es después triturada pues no hace falta picarla demasiado fina en el aceite que hemos freído eso vamos a meter la cebolla para que saque todos los huevos de ahí le pusimos ya la hoja de laurel y esperamos que se poche todo para después molerlo y añadírselo a los champiñones si nos sobra un poquito de masa para relleno pues lo ponemos también y lo vamos viendo junto con todo si no quiere que le salga una salsa así tan oscura porque yo aprovecho la misma aceite pero si no quieren que quede un poquito más clara pues lo que hacen es quitar este aceite y poner un aceite nuevo añadimos el vino blanco y dejamos que se rehove bien con la cebolla y se vaya evaporando el alcohol rectificamos el sal añadimos la salsa se la añadimos bien que cubra todo lo cubrimos todo de agua lo dejamos como 15 minutos que se reduzca el agua lo que tiene que tener cuidado es porque son demasiado blanditos y se pueden romper y lo removiendo despacito y no hacer mucho movimiento brusco bueno aquí tenemos lo que es ya el plato terminado unos champiñones le he puesto unas papitas fritas para para acompañar se puede acompañar también de arroz arroz blanco que queda muy bueno vamos a probar a ver como quedaron que están calientes aquí siento buenísimo si te ha gustado la receta dale a like y suscríbete no te olvides de tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos chao y Te ha gustado la receta si te ha gustado la receta las々as tú